¡Captan a la viuda de Julián Figueroa con otro hombre! ¡Qué onda raza! Bienvenidos a otro chismecito sabroso. Hoy les traemos una nota fresquecita sobre Imelda Tuñón, y para los que no la ubiquen, les damos un poquito de contexto. Imelda es la viuda del hijo de Maribel Guardia y mamá del único hijo de Julián Figueroa. La talentosa actriz ha pasado por momentos difíciles, especialmente después de la inesperada partida de su amado Julián, pero como dicen, el show debe continuar. E Imelda lo ha demostrado con su esfuerzo de regresar al teatro musical. ¡Así es raza! Y bueno, ella apoya a sus colegas, así que después de una larga espera, la icónica obra aventurera está de vuelta en los escenarios. Y en su gran estreno, vimos a la viuda de Julián Figueroa llegar acompañada de un misterioso joven. ¿Nuevo galán? ¡Chisme calientito! Durante el estreno, la actriz fue entrevistada y no faltaron las preguntas sobre su vida amorosa, pero Imelda, con su sinceridad y gracia, negó que esté saliendo con alguien. No estoy negada al amor, pero ahorita no. Yo ahorita me siento muy bien, estoy muy tranquila. ¡Vaya! ¡Eso sí que dejó a todos con la boca abierta! Y es que Imelda ha demostrado ser una mujer fuerte y centrada. A pesar de su dolorosa pérdida, sigue dedicando mensajes en sus redes sociales recordando a Julián Figueroa, especialmente en fechas importantes. Sus seguidores siempre encuentran en sus publicaciones un reflejo de amor y respeto hacia el padre de su hijo, José Julián. Pero no todo es tristeza, porque Imelda está más activa que nunca. Recientemente compartió en sus redes sociales parte de los ensayos de Aventurera. Y nos adelantó, vienen cosas muy importantes. Estoy a punto de terminar de mezclar una canción. Voy a estrenar obra ahorita en dos semanas. Ando en friega en los ensayos. Entonces sí, ya ando concentrada en eso. ¡Qué fregona, ¿verdad? Y Imelda Tuñón es un claro ejemplo de resiliencia y talento. Con su regreso al teatro y su enfoque en nuevos proyectos musicales, demuestra que está lista para seguir brillando en el escenario y en la vida. Así que ya saben, raza, no le pierdan pista porque seguro nos va a seguir sorprendiendo con más noticias y éxitos. Nosotros nos encargamos de traerles los chismecitos más top del momento, así que no se olviden de seguirnos para ponerse al tanto de todo. ¡Aquí no más!